En la víspera de la toma de protesta de quienes integrarán la 66 legislatura de Oaxaca, este jueves inició el proceso de registro y acreditación de las y los diputados electos, iniciando por el grupo mayoritario que es Morena. En conferencia de prensa, presididos por el diputado electo vía plurinominal Benjamín Viveros Montalvo, detalló que será el próximo 13 de noviembre cuando asuman su curul las y los 42 legisladores. Diputados, que vamos ya a tomar protesta en unos días, el día 13 de noviembre, el próximo miércoles, ya muy pronto. Y como saben ustedes, pues iniciamos con un protocolo que tiene que ver con el registro, la acreditación de cada uno de los que vamos a conformar la 66 legislatura de este gobierno. Asimismo anticipó un bloque legislativo con partidos aliados a Morena para seguir respaldando al gobierno de Salomón Jara y las iniciativas que promueva en pro de la ciudadanía oaxaqueña. Este bloque podría conformarse con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y los que se sumen. Seguramente, pues con esta mayoría, con esta mayoría representada por el pueblo, pues vamos a hacer un gran trabajo, vamos a apoyar bastante a nuestro gobierno, pero sobre todo, pues va a ser todo a favor del pueblo, que es por el cual llegamos aquí en este momento que estamos y vamos a asumir. Benjamín Viveros aseguró que como legisladores van a hacer un trabajo ardo y darán respuesta a quienes confiaron y votaron por Morena. Por ello, dijo, se han capacitado a través de los cursos y talleres que brindaron a las y los nuevos diputados. Para Noti 13, Alondra Olivera.